¿Qué es el Congreso de Corrientes? La unidad para apoyar sobre todo al gobierno de Alberto y Cristina, que lo que necesitamos hoy es en el marco del frente de todo el partido justicialista de la columna vertebral, necesitamos que esa columna vertebral esté bien parada para las batallas que se vienen, sobre todo para poner de pie a la Argentina. Y eso es lo que estamos trabajando, es lo que venimos llevando a cabo de la tarea que nos toca en la Cámara de Diputados de la Nación y siento que es lo que va a pedir y va a proclamar también el Congreso a través de sus referencias nacionales, de Gildo, de José Luis y de todos los gobernadores que vienen trabajando en conjunto con Alberto y Cristina. El martes se cumplen ya tres meses, 90 días que asumiste la responsabilidad nuevamente de ser diputado nacional por Corrientes. Bueno, tu trabajo parlamentario de cuatro años anteriores fue muy fructífera por cierto, pero ya con un gobierno nacional adverso. Ahora ya siendo un poco oficialista, no un poco, siendo oficialista IT, ¿cómo está tu agenda, tus próximos pasos, tu perspectiva en el ámbito parlamentario? Bueno, mira, para serte sincero, nosotros venimos con muchas tareas que tienen que ver con la constitución de comisiones en los próximos días. Hay una tarea que yo la venía trabajando y que supongo que se va a intensificar ahora, que es la tarea que se da en la Comisión de Agricultura. Hay discusiones en el camino en relación a eso, pero sentimos que se está dando en el ámbito del acuerdo, del diálogo con todos los sectores y entendemos que la mayoría de los argentinos y el conjunto de sus sectores están entendiendo que hay que hacer un esfuerzo todos un poquito, hay que ser solidarios para sacar adelante a la Argentina esta realidad en la que nos metió Mauricio Macri. Son 90 días que son muchos para algunos ansiosos, pero para nosotros nos quedan todavía cuatro largos años para levantar la ruina que nos dejó Macri. No es un dato menor, Corrientes es una república agrícola ganadera, tu puesto clave en esa comisión va a ser muy importante, por cierto, pero seguramente coincidís conmigo que Corrientes hay que industrializarla, pero hay que industrializarla con políticas económicas no erróneas, ¿no? Sí, mira, para industrializar yo creo que nos tendríamos que dedicar un lindo rato para conversar, pero lo que sí te puedo decir en relación a Corrientes y a la agricultura es que ayer se hizo un anuncio que tenía que ver con la baja de retenciones, antes de ayer, y al arroz, nuestra provincia es la mayor productora de arroz, se le bajó tres puntos de retenciones y eso va a implicar mucha mayor cantidad de dinero en la provincia y en las empresas que trabajan ese sector, así que estamos contentos por eso y el gobierno provincial, que es un gobierno radical, digamos que no es parte del Frente de Todos, ya no puede decir que el gobierno nacional lo discrimina, al contrario, en este caso lo ha beneficio y fuertemente con esta medida que ha tomado el gobierno nacional a través de su ministro, Luis Basterra. Bueno, queda entonces pendiente la charla larga, como vos bien decís, pero una despedida momentánea de Libertador TV. Bueno, muchísimas gracias a usted, un saludo para todos los trabajadores de Libertador y para todos los conatines conatines.